Yo me siento muy orgulloso de haber participado como parte de la staff de los profesores cubanos que apoyamos aquí en Angola, la participación de ISUTIC por primera vez en la competencia de ACM y CPC. Y todo comenzó identificando en nuestras propias aulas, en los grupos, los estudiantes que más se destacaban y fuimos conversando con ellos desde hace ya algún tiempo de las características del concurso y cómo debían prepararse empezamos a fomentar la preparación de las propias clases. Y ello fue muy bueno porque se entusiasmaron mucho y a partir de ahí vieron incluso con mayor importancia las propias clases de estructura de datos, por ejemplo, que impartía yo para también como otra salida más de preparación para el concurso. Los estudiantes quedaron muy motivados y han continuado insistiendo en preparación y quieren superar a Sudáfrica ya para la próxima edición.